Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues aquí les traigo un diseñito más. Esta es una petición de una de aquí de ustedes, me lo estuvo pidiendo, de una de mis suscriptoras. Y pues bueno, yo aquí quise traer este diseño a mi... o sea, es una idea que a mí se me ocurrió. Va a ser un difuminado, como dice en el título, es un difuminado con glitter en tono plata con la técnica de marmoleado. La técnica de marmoleado la vamos a estar haciendo con los mismos tonos que vamos a estar utilizando aquí en el diseño. Así que pónganse bien listas y vayan viendo cómo es que vamos haciendo el procedimiento. Aquí estamos aplicando las primeras perlas en el área de cutículas y área de media uña plástica. Y después de esto vamos a estar empezando a difuminar el color plata. Que el color plata lo vamos a difuminar antes de llegar a la... Vamos a aplicar la perlita antes de llegar a punta. La difuminamos un poquito hacia área de peralte y a la misma vez la vamos a difuminar un poco hacia punta. Esto nos va a ayudar a hacer ese difuminado, a que no se noten las líneas de donde empieza un acrílico y donde termina el otro. Hay que difuminarlo muy bien. Aquí el video no está nada, nada adelantado para que ustedes lo puedan ir viendo poco a poco. Y aquí vamos a estar haciendo la técnica de marmoleado con el tono gris y la mezcla plata. Vamos a ir aplicando una perla de acrílico cristalino. Después aplicamos un poco de acrílico de la mezcla plata. Después otra perla de acrílico cristal. Y vamos a venir con el color gris tratando de difuminar esas líneas para que quede más vistoso el diseño. Vamos a estar aplicando perla por perla. Después venimos con otra pequeña perla de acrílico cristal. Y así vamos a empezar a aplicar este color gris para hacer lo que son las líneas del marmoleado. Aquí ya por último aplico un poquito más de tono gris en el área de la punta. Y aquí vamos a estar haciendo otra vez la misma técnica del marmoleado para que ustedes la vayan viendo. Aplicamos primero la perla de cristalino. Después el tono gris y lo vamos a revolver entre el cristalino. Después otra perla de acrílico cristalino. Y aquí vamos a aplicar lo que es la mezcla. Esta mezcla es solamente para darle un poquito más de brillo a lo que es el marmoleado. Ya que lo que es el marmoleado lo quise hacer con el tono gris. Pero si lo hacen de esta manera es mucho más fácil chicas que si lo hacen con marmoleado blanco. Entonces aquí está este dato esperando que les guste. Y esperando que les guste la personita que me lo estuvo pidiendo este diseño. Este diseño es para unos 15 años chicas. También lo pueden utilizar para navidad para lo que ustedes gusten. Pero yo aquí lo hice a petición para unos 15 años. Ahora ya por último en la uña del dedo meñique vamos a estar aplicando este tono gris. Que es con el que estuvimos haciendo la técnica de marmoleado. Estos colores son de fantasineos. Todos son de fantasineos. Nada más el cristalino es el de estudio neos. Y bueno aquí como pueden ver apliqué una perla grande en la mitad de la uña natural. Y la difuminesia de punta. Ahora venimos con la siguiente perla que es la del área de cutícula. Presionamos bien con punta. Y con el cuerpo del pincel. Ustedes fíjense bien como es que yo difumino lo que es el acrílico. Pincelo muy bien los laterales para que no se me pongan anchas las uñas. Y no se me engruecen. Y después vengo con la punta del pincel para retirar lo que es el residuo del área de piel. Ahora vamos a empezar a encapsular con una perla en el área de peralte grande. Y después vamos a pincelar muy bien con el cuerpo del pincel. Esto es para difuminar. Si casi lo llevan con la punta del pincel lo que van a hacer es arrastrarlo. Con la punta del pincel solamente vamos a sellar el área de cutícula como lo pueden observar aquí. Recuerden que este video no está nada adelantado en lo que es la aplicación. Para que ustedes puedan mirar como es que hay un capsulo. En capsulo de esta manera aplico la primer perla en el área de peralte. Con el cuerpo del pincel lo voy presionando y lo voy difuminando hacia área de punta. Después lo doy una difuminada hacia área de cutícula para perder esa línea que se nos pueda llegar a formar. Y después presiono de nuevo a cuenta con la punta de la misma línea para evitar que quede levantado el acrílico de esa zona. Aquí en la perla del área de cutícula la voy a presionar muy bien con la punta del pincel. Y a la vez con el cuerpo la voy jalando. Solamente voy acercando lo que es el acrílico y presionándolo con la punta del pincel en la zona de cutícula. Y el resto lo difumino con el cuerpo del pincel. Aquí ustedes pueden observar que es la misma técnica. Es lo mismo que les explico. Vean cómo es que yo encapsulo. Vean cómo es que yo pincelo lo que son los laterales. Lo difumino hacia área de cutícula. Presiono muy bien los laterales también para que no se me ponga ancha la uña. Para que no pierda la figura de la punta que nosotros querramos hacer. Y aquí con el cuerpo del pincel vamos a difuminar muy bien. Vean cómo quedó ese lateral. Y aquí con la pincelada que le di se acomodó. Ya por último vamos a encapsular esta próxima uña. Recuerden que cuando estamos utilizando lo que es una mezcla, un glitter, lo que ustedes estén encapsulando, hay que encapsularlo muy bien. Porque después si no lo encapsulan bien, al momento de limar se van a llevar la decoración. Ya una vez encapsulado, aquí ya limado y pulido. Vamos a empezar a decorar lo que es esta uña. Si ustedes pueden ver que la uña se ve como que estuviera media chuecona. No está chueca, chicas. Lo que pasa es que es el efecto marmoleado que como está entre transparente la mezcla y el gris. Como que da esas onditas. Ese es el efecto que se le da a lo que es la uña del marmoleado. Aquí solamente vamos a aplicar algunos rhinestones de diferentes tamaños en diferentes posiciones. Solamente para darle un poquito de luz. Y pues recuerden que este diseño lo hice especialmente para mi amiguita. No me recuerdo el nombre. Pero me lo estuvo pidiendo en lo que es el en vivo del miércoles, creo. Y es para unos 15 años. Pero de igual manera la que lo recree lo puede recrear para esta navidad. Para estas temporadas de frío. Porque los colores son fríos, chicas. Esos colores siempre van a andar en tendencia. Ustedes no se fijen con que ya sacaron una tendencia nueva. O que es lo que tengo que hacer yo para estar en la tendencia. No solamente saquen los tonos de acorde a la temporada que estemos. En tiempo de calor. Ustedes saben que son todos los pasteles. Todos los claritos. Todos esos. Los amarillos. Rosas. Todo eso. En tiempo de frío. Muchas veces son los puros oscuros. O si la tonalidad más oscura. Que son los grises. Los negros. Los blancos. Pueden ser también, chicas. Para el tiempo de frío. Todo ese tipo. El rose gold. El rosa palo. Todo eso. El vino. Todo eso. Pueden utilizarlo ustedes en tiempo de frío. O ya en tiempo de otoño. Pueden usar los cafeses. Los amarillos. El blanco también. Los dorados. Todo eso. Todas esas gamas. Las pueden utilizar para diferentes temporadas. En las que les acabo de mencionar. Y bueno. Ustedes mientras ven aquí. Como es que aplicamos la decoración. En esta última uña. Yo les. Los invito. A que si no estás suscrita. O suscrito. Y de casualidad andas por este canal. Te invito a que te suscribas. Le des un clip a la campanita. Para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Recuerden que yo los videos los subo por lo regular. Día a día. Solamente a veces como que me paso el listo. Y no les subo un video. Pero por lo regular. Todos los días de la semana. Hay videos aquí en mi canal. Lunes. Miércoles. Y viernes. Están los en vivos. A partir de las 8. Y a partir. Y esos dos días. Subimos doble video. El en vivo. Y el video de uñas. Y bueno chicas. También las invito para mi Instagram. Por si no me siguen. Yo en la descripción del video. Les estaré dejando el enlace. A mi página oficial de Instagram. Que si se quieren unir por allá. Bienvenidas. También a mi página de Facebook. Si me quieren seguir por ahí. Tienen que darle seguir. Y un me gusta. Y que más chicas. Pues no. Pues ya. Ya les dije todo el mere que tenga. ¿Verdad? Aquí solamente lo que vamos a hacer. En esta uña. Para que no se me pase. Es aplicar el gel mate de MC. Este gel mate. Si deja una capa de inhibición. Yo lo curo por 60 segundos. Perdón. Y después le sprayé un poco de alcohol. Retiro un poquito la capa de inhibición que deja. Y así solamente queda el efecto mate. En las otras uñas. No apliqué decoración. No apliqué cristales. Solamente apliqué lo que es el top gel. De Elegance Neos. Que es el mismo efecto de brillo. Que te da el finish glass. Por si lo quieren buscar el finish. Porque el de Elegance. Solamente aquí en Chihuahua lo venden. Y bueno. Aquí ya solamente estamos dando. Terminado. Recuerden sellar muy bien las puntas. Pónganle una capita de primer. En el área de cutícula. Y en el área de punta. Antes de aplicar el gel. O el top gel. Para que su gel. No se les craquele. Para que tengan mayor adherencia. Y sellen muy bien. Los laterales y punta. Para evitar esos levantamientos prematuros. Al igual que. También sellen muy bien. Las perlas del acrílico. Cada una. Cada perla que ustedes vayan poniendo. De acrílico. Vayan presionándola con la punta del pincel. Para ir sellándola. Entonces aquí ya solamente estamos terminando chicas. Espero que les guste. Si les gustó el diseño. Si les gustó el video. Si agarraron alguna idea de aquí. Pues denle un super like. Si no. Pues dale un dislike. Si me quieres decir. Que yo sé que no te atreves a comentarme. Que. ¿Por qué no le das dislike? ¿Verdad? Pues porque ya sabes que eres una amargada. O amargado. Porque yo les echo mucho la culpa a las viejas. Pero que tal si es un. Que es un. Este. Mal. ¿Cómo se llama? Pues un. Un. Hombre. O no sé. Y pues yo. Solamente te digo. No sé que sea de tu vida. A lo mejor estás amargado. O apretado. O apretada. Pero pues quítate el hábito. Y pues ya. Si me vas a dejar el mal comentario. Pues déjame de perdida. ¿Por qué no? Para aprender de los errores. Y bueno. Ese es el resultado final chicas. Esperando que les haya gustado. Está también bonito para una novia. Y pues. Es todo. Por este video. Es todo lo que les traje. Espero que les haya gustado mucho. Espero que lo compartan en sus redes sociales. Con eso me estuvieran ayudando mucho. Compartan estos videos. Por favor. Para que más gente se asome. A este canal. Y así poder ir creciendo un poquito más. Y bueno. Gracias por todo el apoyo que me dan. Gracias por toda la gente. Que se une los en vivos. Todas aquellas que se quitan el hábito. Y hacemos un desastre por aquellos lados. Y pues. Nos vemos hasta el próximo video. Yo soy su amigo Diboneos. Y Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez.